Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a hablar del modelo Barnajus, de la mano de Joan Mayoral Simón. Él es licenciado en Derecho y en Psicología. Tiene un máster en alta función directiva por la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Tiene formación de posgrado en Derecho Público y Psicología Forense. Ha desarrollado su trayectoria profesional, entre otras funciones, como director del Centro de Acogida de Girona para Menores de Edad en situación de desamparo, subdirector general de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Cataluña, letrado del Gabinete Jurídico y de la Generalitat de Cataluña, fiscal en la Fiscalía Provincial de Girona, ha sido también profesor asociado de la UDG y docente en diversos másteres y posgrados y ha realizado diversos artículos y publicaciones en el ámbito de la protección de la infancia. Y actualmente es coordinador de la Estrategia Barnajus para el abordaje integral de los abusos sexuales contra la infancia y la adolescencia en la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Generalitat de Cataluña. Bienvenido. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid por invitarme a darme esta oportunidad y venir de otras tierras aquí. Y también, bueno, agradecer que gracias a que el tren que sale para Girona, que es donde vivo, sale un poco tarde, pues podré compartir un rato también con los compañeros que hay aquí en la comunidad que están trabajando en este proyecto y por tanto quería agradecerles a la comunidad que permitamos estos intercambios. Decir que yo vengo aquí a explicar una experiencia y una experiencia que yo siempre pienso que se aprende de la comparación y por tanto, pues por eso me parece tan importante que esta tarde podamos con la comunidad ver qué estamos haciendo unos y otros para contrastar y aprender mutuamente. Por tanto, no vengo aquí a explicar una maravilla, sino vengo a explicar la realidad nuestra o la como la percibo yo. Y sobre todo, a diferencia de las excelentes exposiciones previas, sobre todo la mía que ha sido más académica, la mía será más de los problemas y de los aspectos más prácticos que nos estamos encontrando en la emplazación del proyecto y también con una misión más integradora, porque antes ya se ha comentado un poco y quizás si habéis visto, bueno, mi trayectoria, que es un poco más larga, porque cuando estudiaba también trabajé de cartero, no lo he puesto, pero es un dato que tendría que haber a lo mejor incluido. Entonces, esa visión integradora es muy necesaria, de hecho, y tuvimos a la Noemí como una de las formadoras. Entonces, ahora precisamente para acabar de lanzar el proyecto Barnajus hicimos formación integradora, es decir, hicimos formaciones en que todo el mundo venía a explicar a todo el mundo su visión. Y la realidad es que cuando oyes a un fiscal y a un trabajador social parece que hablan de lo mismo, de un abuso sexual, pero hablan idiomas y realidades diferentes. Cuando incluso entre la psicología, un psicólogo forense y un psicólogo clínico, que depende también de la orientación, pues parece que hablan de cosas diferentes y lo mismo pasa en el resto de disciplinas y de departamentos. Por tanto, yo, y quizás también por eso me encargaron un poco a mí coordinar este proyecto, dar una visión un poco integral, pudiendo ponerse un poco en el lado también de la justicia, en el lado de la protección a la infancia, que es lo que para mí es la esencia del proyecto del modelo Barnajus. Dicho lo cual, pues comenzaremos el esquema de la presentación, más o menos va a ser el siguiente. Bueno, abuso sexual infantil, violencia, una reflexión para saber lo que estamos, pero será muy breve. Los antecedentes internacionales, algunos los ha explicado mejor la de Noemí, por tanto, pues a lo mejor ese aspecto de las fotos también hay que decir que las mías son peores. O sea que también en este aspecto, pues su exposición, además de ser más académica, pues será mejor. Por favor, explicaré la estrategia de Barnajus en Cataluña, desde cuándo, cómo, qué implicaciones ha tenido, qué problemas ha tenido y qué características para nosotros tiene este proyecto. Los objetivos y las dificultades que tenemos intentando integrar las diferentes visiones, la reducción de la victimización secundaria, la reparación, unir todo esto, la variedad probatoria de la reparación, conocer la realidad, reducir la impunidad y después también los procesos básicos, un poco cómo estamos planteando el funcionamiento y cómo estamos funcionando ya en las Barnajus que se han implantado ya en Cataluña. Y antes comentaba, haciendo el café, que hay una expresión que yo voy a ir repitiendo, que yo la utilizo en catalán y no sabía bien bien la traducción, que es lo que no queremos es hacer un bulet. Un bulet es una seta. Es decir, lo que no queremos es crear un servicio más. Si no, cada uno, pues nosotros en Casa de Salud hacemos un servicio fantástico. Aquí hemos puesto un pediatra, un psicólogo, un trabajador general sanitario. Y en la policía hemos hecho un trabajo especial, hemos formado, tenemos una unidad muy especializada, que son los mejores. En el juzgado hemos puesto un juzgado muy bonito. Cuando entras en el juzgado, después antes de entrar a lo mejor te encuentras con el agresor en el barrio enfrente o en el parking y después ya veremos el recorrido. La comisaría la podemos hacer mejor. Es decir, cada uno desde diferentes aspectos intenta trabajar. Y son iniciativas que están muy leables, que seguramente son una mejora. Pero son otra cosa. Yo no digo que no, pero son otra cosa. No es el modelo Barnajus. Bueno, simplemente esto ya lo ha comentado un poco la Noemí. Cuando hablamos de... Nosotros seguimos hablando en el modelo Barnajus en Cataluña todavía en abuso sexual infantil. Ya sabemos que la normativa ha cambiado y que yo tengo claro que en el ámbito de la mujer estamos hablando de violencia sexual, hay aún no consentimiento, pero en el ámbito de la infancia, a pesar de que la legislación estatal haya cambiado, consideramos que al menos en nuestra legislación de momento y también en la definición, porque el Barnajus es un paréntesis, lo que nosotros llamamos son unidades integradas de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil. Todavía mantenemos esta definición porque todo lo que está en discusión, y al final será una decisión política, pensamos que el abuso sexual infantil tiene unas características en muchas situaciones, no queremos decir que no pueda haber situaciones de violencia propias, que esta palabra abuso infantil pues tiene que respecto a la violencia. Pero bueno, en todo es un caso, es un debate abierto. También, y eso también ha salido, aunque sea tangencialmente en las exposiciones anteriores, aquí incluyo, cuando hablamos de Barnajus, qué es lo que queremos atender. Y queremos atender al abuso sexual infantil, definido como define nuestro protocolo del 2017 y también ahora no recuerdo dónde sale, no está bien bien en algún documento del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, definimos abuso sexual, toda actividad impuesta por un adulto ni adolescente, contra la cual tiene derecho a la protección del derecho penal, por tanto abarcamos todos los delitos, contra la libertad sexual, víctima, menor de edad. Pero también consideramos abuso las actividades sexuales impuestas por niños, adolescentes a otros. Y si el primero es considerablemente mayor que la víctima, utiliza la fuerza o amenaza a otros medios de prisión. Y esta es una realidad que nos estamos encontrando y que pues no daré cifras exactas porque incluso nos da respeto. Nos da respeto porque lo que estamos viendo pues es alarmante, es algo que podríamos intuir anecdóticamente, pero que nos lo estamos encontrando cada día. Evidentemente, tener en claro presente que las actividades sexuales entre iguales, en principio, por sí, no son delito y por tanto no las criminalizamos ni las etiquetamos cuando son fruto de una relación sexual contentida entre iguales, porque sabemos que la edad penal en el Estado español, en España, es de 16 años, pero los datos y la realidad nos dicen que las relaciones sexuales se inicían antes. Y por tanto, tenemos presente esta cláusula Romea y Julieta, que es libre consentimiento prestado por menor de 16 años cuando no hay esta situación de desigualdad. Pensemos entre... Bueno, pues por eso se llama Romeo y Julieta, porque Julieta tenía 13 años. Imaginemos entre una niña de 13, 14 y un de 16 si todo está dentro de una relación en que no hay consentimiento y no hay esta diferencia. Bueno, como ya se ha explicado, incidiremos en que el objetivo fundamental es la victimización secundaria. Es decir, cuando entra la Barna Jus, evidentemente, en la estrategia, como explicaré, también hay líneas de prevención, pero la puerta de entrada de la Barna Jus es la existencia de una victimización. Por tanto, el primer objetivo es la reducción de la victimización secundaria. ¿Y qué sabemos? Aquí, junto a este estudio, que es prácticamente de hace un mes, de la Universidad de Barcelona también, es que los servicios, todos, justicia, fundamentalmente, y policía, pero también salud, subestiman el impacto emocional que tuvieron para las víctimas y que no solo tiene unas consecuencias para las víctimas, sino que es lo más preocupante también para las cifras negras, que después veremos a ver cómo levantamos ese velo, ¿no? En cuanto a la mala experiencia que todos sabemos existe, pues produce una menor probabilidad de denunciar este tipo de delitos. Y yo mismo, en mi experiencia y después personal, a veces he estado con una chica al delante y a lo mejor animándola a que tenía que decir la verdad, pero por dentro estaba un poco dividido. Porque digo, sí, le estás animando a que ella tiene que decir la verdad, que es lo que se debe hacer, que es lo correcto, pero por dentro... Y nos encontramos en nuestro día a día, hasta de todas las disciplinas, desde la psicología forense hasta los jueces, pues jueces que dicen, bueno, yo si me pasa así, a lo mejor no lo denunciaría. Porque precisamente saben de estas consecuencias. Es decir, la victimización secundaria no solo tiene unas consecuencias respecto a la víctima, sino que entra en efecto bucle. Es decir, como existe esa victimización secundaria, es difícil que haya más revelaciones porque todo el mundo, lo que decíamos antes, no quiere mirar y no quiere denunciar porque sabe que eso puede ser más perjudicial para él que para otra cosa. O sea, los ha comentado un poco antes también la Noemí y en principio, como supongo que muchos de ustedes saben, nosotros no hemos inventado nada, ¿no? Lo que hacemos es, yo trataré, intentaré copiar y si alguien quiere copiar algo de lo nuestro, pues está invitado y si le es útil, fantástico, ¿no? Bueno, entonces, como sabemos, en los años 80, pues se crearon en Estados Unidos, en Hansburg, Alabama, en 1985, el primer Children's Advocacy Center, que después fue copiado, fue copiado por el Braji Gunnarsson, que fue a Estados Unidos, vio aquel modelo y dije, bueno, pues esto mismo lo haremos en Islandia en el año 98 y por tanto ahora actualmente hace 25 años y por tanto contamos con esa experiencia de 25 años en la realidad de Islandia. Yo siempre digo que la realidad de cada país es diferente y también el momento temporal. No es lo mismo la realidad en España en los años 90 que la realidad de servicios, de multiservicios y de departamentos que se han generado ahora 25 años después y por tanto esa realidad la tenemos que contemplar. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos comenzado en los años 90, a lo mejor desde el sistema de protección a la infancia, que es el que yo represento, pues podríamos haber generado un recurso igual y este recurso podría haber hecho funciones en el ámbito de justicia, en el ámbito de salud. ¿Por qué? Porque había un espacio a ocupar. Había, pues los servicios de psicología forense, los juzgados estaban poco desarrollados, los equipos técnicos y por tanto a lo mejor pues este servicio pues hubiese podido ocupar ese espacio y generarse desde un departamento solo un servicio que prácticamente cumpliese la generalidad. De hecho, en Islandia inicialmente comenzaron con psicólogos y trabajadores sociales, ahora ya solo son psicólogos y los psicólogos cumplen la doble función, clínica o forense y se reparten el papel según el caso. Tienen ocho psicólogos, también hay que entender que la realidad de Islandia no es una nuestra. En Cataluña pues somos ya unos cuantos millones y Islandia es muy grande, pero pues la población es mucho menor y que por tanto con una barna just y unos desplazamientos pues pueden cubrir la totalidad de la población. Antecedentes internacionales que también ha citado a Noemi, yo la tengo que citar a ella, evidentemente a ella y otras compañeras de Save the Children, que la idea fundamental aquí es que todos sumamos, nadie sobra. Incluso ahora cuando, si acaso, respecto a los pulgados, no llegaremos a todos, después veremos las cifras. Como ha dicho, el primer centro se generó en el año 85 y algunas medidas introducidas fueron, en primer lugar, permitir la declaración por circuito cerrado de televisión en un entorno amigable, evitando el contacto con el agresor. Eso es un aspecto que estamos hablando del año 85 y todavía ahora será lo que queremos implantar. Antes se ha dicho un cuento, vamos al juzgado, nosotros el cuento es este, anema a la barna just, vamos a la barna just, que ahora lo traducirá a Save the Children y lo ampliará un poco porque los derechos se han cedido, esto es lo que han hecho los profesionales de la barna just de Tarragona. ¿Por qué? Porque el niño o la niña o la adolescente no tiene por qué ir al juzgado, porque hay medios técnicos para que no haga falta. Por tanto, y anticipo que, claro, pues podemos poner un juzgado muy bonito, pero la idea es no hace falta que vaya al juzgado. ¿Por qué? Porque además allí, en el mismo edificio, está el agresor. En el mismo edificio puede estar la abuela, el tío, la madre. Es decir, no sé, supongo que muchos de vosotros tendréis experiencia, ustedes tenían experiencia en ir al juzgado y bueno, pues vas allí, espérate, media horita antes. El problema ya he dicho es el bar, es el parking. Uy, lo he visto, eso ya altera totalmente. Aunque no haya visto al agresor, ha visto a la madre, a la abuela, a la tía. Pasa por aquí, tú ya sabes, aunque no lo veas, sabes que hay una presencia. Ahora entramos aquí, ¿podemos salir? No. Se abre una puerta y lo que decimos ves a alguien, no sabes, luego entras en la sala y hay un vano. Igual que, por ejemplo, el tema de las cámaras Kessels, que bueno, no sé si comparto mi experiencia en este sentido personal, porque yo cuando siempre que entro estoy todo el rato pensando a ver quién hay detrás y a ver si se mueve. Cuando tenemos sistemas de videoconferencia y claro, pues imaginais la dificultad de empezar un proyecto así cuando en el juzgado acaban de poner una cámara Kessels y están orgullosos. Y por tanto, tú vas a justicia y le dices, no, no. Dice, hombre, si ahora acabamos de hacer una cámara, hemos puesto tal bajar al juez que está en la plaza de arriba. Y ahora me dices que todo esto me lo coma con patata, así que hemos ido a la Barnajús. Bueno, pues estos son dificultades prácticas que tenemos. Y después el uso de perros de acompañamiento debidamente entrenados, que yo tenía un vídeo, pero como nos centraremos en aspectos de Barnajús, ya se ha explicado, y que el vídeo era este, pero menos alto, si después la moderadora quiere. Además el vídeo, como antes ha citado la Fundación Vique de la Madre, donde compartimos un corto periodo de tiempo el patronato, también con Noemí, y que ahora por cuestión de conflicto de intereses, pues no puedo compartir. Pues ese vídeo fue de un trabajo que se intentó, es decir, las cosas cuestan mucho. Ahora que hablabais de la teoría del vinco, yo pensaba en la profesora titular de la Universidad de Gerona, que es especialista en teoría del vinco, con la que cuando yo era subdirector, que estuve más de 11 años siendo subdirector general, habíamos iniciado tres proyectos. Y decía, oye Joan, dice, ¿por qué ninguno de estos proyectos ha tirado adelante? Digo, porque solo hemos hecho tres. Para que tiren adelante tres, tienes que hacer a lo mejor diez. Es decir, las cosas cuestan. Mover las estructuras y las urbanizaciones cuestan. Y bueno, en el Barnajús Cataluña, simplemente ya introduciéndolo en relación a este aspecto del acompañamiento, pues se ha establecido en todas las Barnajús, que ahora ya son 12, casi 13, porque la de Barcelona está doblada. Hemos puesto doble espacio y doble equipo, porque Barcelona, la previsión, ya veréis la previsión de atención que tenemos, es establecer este acompañamiento con perros. Los resultados son fantásticos. Tenemos, os explicaría situaciones, casos concretos, que no os he vivido yo, porque evidentemente yo ahora estoy aquí y no estoy allí in situ, pero que evidentemente la relajación, la ansiedad, el estrés, toda esa situación trabajada con perros es una mejora sustancial. Y no solo como catalizador o facilitador en una intervención de acompañamiento terapéutico de otro tipo, sino también, y eso es lo que nos costará más. Tenía otro vídeo, que no lo he puesto aquí, de los fiscales de americanos diciendo cómo les parecía esto de los perros, que era muy divertido porque decían lo primero que, vamos, a quien se le ocurre poner un perro que se va a cagar aquí en la sala de justicia. Antecedentes internacionales. Europa del modelo, bueno, tenemos el modelo de Islandia, se adopta por los países nórdicos, desde 2005, 2010. En el año 2015 es reconocido por el Comité de Convenio de Lanzarote. El convenio de Lanzarote es un convenio esencial, en la medida que es el convenio internacional más importante en la lucha contra el abuso sexual infantil. Se firmó y tiene más de 40 firmas entre el Estado español y se reconoce como una buena práctica y a partir de entonces se impulsa por el Consejo de Europa, que como jurista, por mi parte jurista, no explicaré la diferencia entre Unión Europea y Consejo de Europa porque la dejaremos para otra. Pero bueno, incluso entre los juristas a veces causa confusión. El modelo Ibarnajú, iniciado en Reykjaví, pues incluye un aspecto nuevo respecto a... Antes hemos hablado de que el CAC, los CAC de Estados Unidos, que hay más de 800, introducían la videollamada, dijésemos, y entonces aquí lo que se introduce es la prueba preconstituida, es decir, bueno, vamos a grabarlo con todas las garantías y entonces la prueba preconstituida, que es a efectos desde la perspectiva de un juez. Desde la perspectiva de un juez es un juicio anticipado. Esa parte del juicio que haríamos allí jueces, fiscales, abogados defensores, secretarios judiciales que ahora se llaman letrados de administración de justicia, pues estaríamos todos allí y esta parte se hace antes, se congela en el vídeo y después se reproduce en el momento oportuno en el acto de la vista. Por tanto, esta es la idea fundamental de la prueba preconstituida que se inicia en Islandia y después también veremos las dificultades que tenemos nosotros para la implantación. Evidentemente, cada país, o sea, yo cuando empecé en esto del Barnahus, yo recuerdo el 2010 cuando precisamente con la Fundación Vicky Bernadette, un espacio muy amable de Barcelona, pues tuve la oportunidad como subdirector general de presentar al director de Islandia. Y entonces ya muchos de los que estábamos allí, pues pensamos, esto es, esta idea es la que tenemos que traducir sabiendo las dificultades. Pues yo en aquel momento, hasta hace poco pensaba que no teníamos que poner la palabra Barnahus, porque tenemos que utilizar una palabra islandesa que como ha dicho Noemi, casa de los niños, podemos buscar un nombre nuestro, catalán, español, ¿no? Y, pero después, claro, con el impulso internacional, ahora tú vas a Dinamarca, tú vas a Suecia, tú pones en internet Barnahus Europa y encuentras información. Y por tanto, a nivel europeo, la palabra Barnahus ha tenido un significado que sirve originalmente y, por tanto, desde este punto de vista, pues yo estoy de acuerdo con, vamos a llamarlos porque en el primer trabajo que hicimos del 2016 al 2018, no hablábamos de Barnahus, sino de unidades integradas, el concepto era el mismo, pero no queríamos utilizar un nombre extranjero. También quería decir en esto que en función de cada país y cada comunidad en este caso, pues ha de adaptar este modelo a ver quién lidera y qué departamentos, porque aquí la configuración, por ejemplo, nosotros ahora tenemos igualdad y feminismo y en el 2016, cuando hicimos la primera definición, pues no. Claro, igualdad y feminismo, violencia machista, pues también lo tienes que incorporar, ¿no? ¿Y quién lidera? Después también hay aquello de, no, porque esto es violencia machista, por lo tanto, lo tendría que liderar igualdad y feminismo, lo lidera protección, lo lidera justicia. Es decir, cada país tiene su realidad y se condensa, a veces, pues tenemos ejemplos que lo lidera justicia, por ejemplo, por lo que sé yo de Navarra, pues parece ser que esa va a ser la iniciativa de Navarra, otros que lo lidera salud, otros que la presencia policial es la esencial y, por tanto, básicamente uno va a lo que ve sobre todo son policías con diferentes formaciones especializadas y, por tanto, en Cataluña se ha decidido que sea el sistema de protección, en el que este caso es representado por la Dirección General de Atención a Infancia y a Adolescencia. También el modelo se adapta, es decir, por ejemplo, nosotros no estamos cogiendo maltrato físico, pero, por ejemplo, en otros países sí. Hemos optado por iniciar la violencia sexual o el aguso sexual infantil porque pensamos que tiene unas características que lo hacen más tributario de este. En principio, aparte que si cogemos todo el maltrato y no vayas con la negligencia, entonces ya no, aquí absorberíamos el sistema de protección. El maltrato físico grave, en principio, tiene unas características que puede ser que es, parece el que llama, ¿no?, el físico, el niño de nueve meses con un enfermo roto, pero en principio es objetivo en ese sentido el físico, ¿no? El problema es en la violencia sexual cuando normalmente no se generan y también el carácter que hemos visto antes de revictivización y, como se ha dicho antes, de silencio, de culpa, que en otros tipos de maltrato a lo mejor no existe, ¿no? Bueno, la base común de todos estos antecedentes es el trabajo multidisciplinar e interdepartamental. Yo reitero, multidisciplinar o interdisciplinar, ahora no entraremos en esto, pero interdepartamental para mí es la clave porque todo el mundo está trabajando en la multidisciplinaridad. Y luego, como veremos en la imagen que refleja lo que estamos intentando recomponer en Cataluña, todo el mundo lo que decimos en salud, hay servicios multidisciplinares, en servicios sociales todos son multidisciplinares, en justicia los equipos son multidisciplinares, también todo el mundo está creando sus universos multidisciplinares, pero está trabajando desde la óptica o de justicia, de policía, de servicios sociales, de salud, de educación, evidentemente educación también tiene todo su mundo, ¿no? Y entonces aquí el problema que tenemos básicamente es el trabajo integrado entre departamentos. Y eso implica un esfuerzo entre todos, como decía antes, de rebajar nuestro ego, primero el nuestro, a ver si vamos a intentar liderar esto y después intentar que los demás cedan algo, cedan algo de su competencia, porque lo normal es que vayas tú allí y digo, ay, yo es que he creado este servicio y este servicio está muy bien. Digo, sí, pero es otra cosa. Porque ahora, como veremos, la Barnajus no es una casa muy bonita, que esperemos que sean bonitas todas y que tengan un espacio amable, eso es un equipo, es un elemento, ¿no? Es esencial. Lo que es diferente es la manera de trabajar. Y todos tenemos que cambiar la manera de trabajar. Y el problema que tenemos es cuando te enfrentas a otro equipo de otro departamento, es que él está pensando en lo que tú tienes que cambiar, no lo que tiene que cambiar él. Es que desde salud tendrías, es que de salud, es que desde los servicios de protección, yo derivé este caso y bueno, y todos tenemos lo que tiene, todos sabemos lo que tiene que hacer la policía, lógicamente. Para eso estamos aquí para decírselo, ¿no? Y es que la policía, ¿por qué tenéis que tomar declaración? Que ahora después explicaré las discusiones que tenemos, no con la policía local, pero sí con la Mossos de Escuadra, que sería la que sería competente en la investigación como la Policía Nacional aquí, ¿no? Bueno, en definitiva lo que tenemos es que tenemos unos antecedentes que nos dicen que los resultados de la efectividad del modelo es efectiva y que por tanto reduce la victimización secundaria en el menor y también muy importante en la familia. Y no solo en los casos claros de revelación, sino como vemos también en el tema de indicadores, indicadores de otro tipo que también se han de trabajar. Bueno, es un proyecto conjunto de la Unión Europea. Uy, mira, en la traducción me he comido una fe, perdón. Entonces, ¿qué ha hecho Cataluña? Pues, como veremos y eso lo repetiré, si no hay más dinero, no hay Barnajus. ¿Eh? Vale. Porque no solo es hablar de cuestiones técnicas y de cómo tendríamos que trabajar todos. Es decir, la idea que nos vendieron en la crisis de que menos con más y después, bueno, con lo mismo hacemos más, sí que se puede mejorar. ¿No? Por ejemplo, cuando empezaban la evaluación de la Barnajus de Tarragona, desde la Universidad de Rubina de Tarragona, decíamos, evaluaremos si se hacen más pruebas preconstituidas. Digo, a ver, si los psicólogos forenses no se incrementan, podemos hacer un 2% más, un 5% más, pero no más. No es el modelo Barnajus el que va a determinar que haya más pruebas preconstituidas. Ha de ver profesionales y después, evidentemente, no solo eso es lo que hay que cambiar. Pero sin más recursos, difícil. Bueno, yo diría imposible, pero bueno, a lo mejor alguien lo consigue y fantástico, ¿no? Por tanto, que hicimos, pues, si bien la Barnajus de Tarragona, que después explicaré, es una Barnajus pública, tanto en relación a los funcionarios que trabajan en ella, como al equipamiento, como veíamos, que después veremos el por qué el gobierno decidió impulsar este proyecto, que los proyectos públicos de equipamiento, pues, se tarda. Se dirá aquí, de aquí unos años habrá el museo. Bueno, pues, eso son años. Entonces, decidimos recoger los fondos Next Generation y decir, bueno, pues, estos los dedicaremos a construir Barnajus. Pero mientras tanto, no nos quedaremos así, sino que construiremos, sino que impulsaremos Barnajus provisionales porque queremos tener este... Después la sustituiremos por un equipamiento público más adaptado y mientras cumplan unas condiciones mínimas, pues, empezaremos con entidades que pongan el equipamiento. Y, por tanto, en Cataluña están trabajando, que esto es positivo, también todo tiene ventajas y desventajas, unas ocho o nueve entidades. Después, si alguien tiene, pues, ocho o nueve entidades. Y también entre ellas hacen su... Porque también va bien, ¿eh? Ahora, también he de decir que es difícil. Es difícil porque cada uno tiene... Trabajar con entidades te da riqueza, pero estamos en un proyecto en que, por ejemplo, yo... Si ahora hablásemos de que vamos a crear aquí, nosotros decimos CRAE, un centro residencial, ¿eh? Y le digo a una entidad, mira, quiero un centro residencial o de acogida, no tenemos... Bueno, del tipo que sea. Nos entendemos. Podrá ser mejor, peor, el proyecto... Pero si le digo, ahora vamos a crear una Barnajus, lo que yo digo, lo que ella entiende es diferente. Claro, tenemos que ir, tenemos que estar encima. No, no, esto no. No, no, tú no puedes ir a servicios sociales. Por ejemplo, les explicaré un ejemplo que ahí estaba explicando la fiscal del Tribunal Superior de Justicia y decía, bueno, claro, el decano del juzgado ha pedido visitar la Barnajus. Claro, si voy yo, Protección Social, y se entera Justicia, dirá, Áldega, no me has dicho que fue a ver la Barnajus y no me has dicho nada. Claro, y no, Justicia es Barnajus. Nosotros somos, digamos esto, primus inter pares. Yo tengo el título de coordinador. Me dicen, no, no eres director de... Ah, no, coordino. Yo no mando, porque cuando pones un director, después pones otro. Los otros departamentos tienen otros directores. Y entonces, ah, bueno, tú eres director de eso, pero yo soy del otro. No, no, yo coordino, intento facilitar, intento dinamizar, intento llegar a acuerdos. Y para eso tienes que evitar pisar algún callo, que a veces no... Oh, es que me he enterado por la prensa, los colegios de abogados. ¿Habéis abierto una Barnajus en Girona? Y no... Lo he visto por la prensa. Digo, pues tienes que ir todo el rato. Disculpas, estáis invitados, mañana vais a venir. Estamos haciendo un protocolo, que es cierto, estamos haciendo un protocolo con el Consejo del Ilustre Colegio de Abogados de Cataluña para determinar la participación de los abogados, tanto de particulares como la justicia gratuita en la Barnajus. Bueno, como decía, no me extenderé en esto, hay unos criterios comunes y, por tanto, aceptamos Barnajus en la medida que existan estos principios. Trabajar bajo un mismo techo. Si el principio no es este, si trabajar en el mismo techo implica que tengo un hospital muy bonito y una zona para que vengas, si tengo un juzgado muy bonito y otra zona para que vengas y una comisaría que no es como algunas de las comisarías que nosotros ya también tenemos, que llegas allí y dices, oye, pues parece que he viajado al tiempo por las mesas, pues es otro modelo. Yo no digo que esté mal, pero es otro modelo. Después, uno de los objetivos que decía, que indicaba, era que también queremos evitar la impunidad, ¿no? Y aquí no tenemos datos. Estos son los datos que precisamente es el de Children, porque aquí todos sumamos. Por tanto, a mí cuando dicen, mira, Save the Children viene a visitar la Barnajus con... Fantástico. Yo no lo puedo hacer todo, nosotros lo podemos hacer todo. Si Save the Children tiene dinero para hacer una formación, a Mossos, si tiene... Igual, y después hablaremos de que todos sumamos en la Barnajus. Es decir, a veces dicen servicios sociales base, ¿no? Aquí no sé cómo se llaman los equipos de servicios sociales básicos, dicen, bueno, oye, yo, ¿cómo es que no formo parte de la Barnajus? No, tú formas parte. No estás dentro, pero cuando haya un caso que tú tienes, te haremos participar. Los equipos especializados de infancia, ¿cómo es que yo, que llevo aquí 20 años en equipo especial de la comarca de Lala Empurdá, y resulta que ahora han montado una Barnajus y no lo han tenido en cuenta? No, perdona, lo decíamos antes de los callos, ¿no? Tú formas parte. Lo primero que haremos cuando llegue un caso en que tú sepanos que estás trabajando será coordinarnos contigo y tú vendrás a la reunión. Cuesta, ¿eh? Cuesta. Pero es así como se construye una unidad integrada, si no haremos otra cosa. Y aquí, y nosotros estamos cambiando el lenguaje, todo el mundo habla, nos coordinamos. No, no, aquí nos integramos. Aquí el reto es que la Barnajus es un equipo. Me es igual que tú seas del Departamento de Interior y seas un policía, que tú eres el psicólogo forense, que tú eres el médico forense, que lo otro es un pediatra, porque lo primero que juntas pediatras y forense, los pediatras especializados dicen que los forenses no saben y dile a un forense que los pediatras tampoco saben, ¿no? Entonces, todos formamos parte de esta unidad. Y bueno, yendo a la diapositiva, porque era que uno de los objetivos era, como ahora veremos la pirámide que nosotros utilizamos de impunidad. Y también los datos, porque claro, hemos visto el viaje, el sesgo que existe entre lo que dicen los estudios, uno de cada cinco, lo decíais al principio, y la realidad no está del día a día. El sistema de protección, cuando estaba el director del centro de acogida, bueno, y cuando tenía los datos del sistema de protección de Cataluña, el abuso sexual como causa de desamparo estaría entre el 1 y el 2%. Pero claro, luego estás en el centro, empiezan a aflorar, pum, 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 pum. Y viendo sobre todo que dices, no, aquí estamos en el 40. Y algunos que después, como ha explicado también Noemí, pues si no están, entrarán en esta dinámica, ¿no? Entonces, era conseguir más sentencias y entonces, en el caso de, pidimos a Islandia, bueno, que habéis notado que hay más condenas y nos dijeron que sí. Nos dieron estos datos. Pero claro, son datos que para mí, yo no he conseguido entender si reflejan que como hay más casos, hay más sentencias, por tanto, imaginémonos, o si con los mismos casos conseguimos mejores pruebas, mejor proceso judicial para la víctima y también un mayor valor probatorio de esas declaraciones. También comentar que lo que decía es trabajamos en red, aquí sí, con nuestros países, y que por tanto estamos adscritos a la red Promis, que es la red de trabajadores de Barnahus, que nos permite, en primer lugar, estar en contacto con otras Barnahuses de otros países. Aquí tenéis el mapa, porque ahora forman un parte de unos 20 países, y para formar parte de esta red has de cumplir una serie de estándares. Y que están aquí anunciados y que no convertiré, pero también es bueno que tú puedas hacer una webinar y que venga un pediatra de Dinamarca y te explique su experiencia y al revés, que se puedan establecer a nivel, porque todos aprendemos de los demás. Yo vengo, ya te digo, esta tarde yo iré e intentaré aprender. Todos tenemos de aprender por lo que hace otro diferente o cómo lo ha solucionado o por qué, o a lo mejor al revés, también compartir y tú, pues si has encontrado un problema, pues que el otro lo anticipe y lo pueda solucionar mejor que lo que has solucionado tú. No me extenderé en estos, porque, bueno, después evidentemente los antecedentes internacionales, cada país tiene sus particularidades y evidentemente también aquí, si lo desarrollamos a nivel de comunidades autónomas, pues cada comunidad autónoma tendrá sus particularidades. Todo tiene ventajas inconvenientes. Ventajas, claro, no, es que como somos el Estado, pues tenemos que ser todos iguales y tal. Y bueno, que haya un mínimo, sí. O sea, yo espero que en España cuando se abre el Bernacur se hable de un mínimo. Pues que haya especialidades. Por ejemplo, si en Navarra lo desarrolla justicia, pues lo desarrolla justicia y tendrá ciertas particularidades, pero la idea es que responda a los principios que tiene. Esta foto, ya he dicho, las fotos de no me son mejores porque yo no he tenido... Nosotros, yo no vengo de la academia, vengo de picar piedra. Entonces, ¿de dónde venimos? Como habéis dicho, en el 2010, que hicimos la ley de infancia, pues ya teníamos presente que el tema del abuso sexual infantil o violencia sexual infantil, pues teníamos que trabajar de una manera diferente. A raíz de la experiencia esta de la Fundación Vicky Bernadette y la presentación que hicimos con el caso islandés, pues ya teníamos esto alrededor. Precisamente fue con una intervención de la Fundación Vicky Bernadette en el Parlamento de Cataluña que se introdujo un artículo diciendo que habría el tema de servicios especializados en víctimas. Y como justicia, es lo que pasa ante departamentos, y es a título de anécdota, pero para que veáis cómo es la realidad. Justicia dijo, uy, ¿quién ha puesto estos servicios? ¿Sabes qué? Si los pones, que lo haga infancia. Y entonces, lo que no es atípico de la ley, estos servicios dependerán del departamento que tenga las competencias de infancia. Y por eso en Cataluña es la Dirección General de Atención a la Infancia que desarrolla el Barmajus y no otro departamento como sería propio, por ejemplo, de Justicia. Por aquella tontería de alguien que dijo, no, no, que nos van a meter en un servicio que no tenemos dinero. Después, como dije, a raíz de los casos maristas, en el 2015 fue básicamente, pues se constituyó una comisión que yo tuve la oportunidad de coordinar con todos los departamentos. Y en esta comisión interdepartamental, pues tenía como objetivo básico el encargo del gobierno de analizar si las unidades integradas eran aplicables en Cataluña y cuál tenía que ser ese desarrollo. En ese momento, durante dos años trabajamos, y recuerdo que hicimos unas jornadas también en Paloma Calla, que vino de Noemí, no es ni presente porque es la persona que nosotros tenemos más experta, por tanto, siempre... Y consensuamos un documento. Necesamos un documento porque la línea básica, la estrategia que nosotros seguimos y que yo sigo particularmente es buscar los puntos en común con los otros departamentos. Es decir, ¿en Cataluña tenemos un proyecto de 200 folios de Barmajus? No. De momento, ¿qué tenemos? 20 folios. Pero ahí estamos todos. Y dice lo base que hace cada uno. Y todos nos sentimos cómodos. Porque es muy difícil conseguir un... Y a partir de ahí construimos. ¿Interior está de acuerdo con este redactado? Sí. La policía dice que vale, que sí. ¿Salud está de acuerdo? ¿Igualdad y feminismo está de acuerdo? ¿Educación está de acuerdo? Sí. Estamos construyendo parte de un documento base, que es lo que hicimos en el 2016. Y después comenzó... Después del 2020, en plena pandemia, pues comenzó la prueba de piloto en Tarragona. También decir que fue una prueba de piloto poco... Diríamos poco... Bueno, fue lanzarse a la piscina. Entonces decir, bueno, pues venga, lo montamos. Tenemos un documento. Tenemos un consenso parcial. No penséis que todos los departamentos estaban igual. Había reticencias, lógicamente. Algunos dicen, oh, estos están haciendo un proyecto. Tienes que decirles... O sea, yo cuando presento al decano del juzgado correspondiente le digo, bueno, ¿y cómo derivo yo al caso Barnajus? Aquí tienes la oficina de atención a víctima, aquí tienes al equipo de asesoramiento técnico penal. Ellos son Barnajus. Si tú derivas como juez un caso al equipo de asesoramiento técnico penal, estás derivando a Barnajus. ¿Qué hará él? Pues mirará cómo está el calendario de salas de la Barnajus y vendrá a hacer la prueba preconstituida. Es decir, la idea es, Barnajus no es infancia, Barnajus no es algo alieno, sino que integra a todos los demás. Y eso en Tarragona constó. Pero bueno, al ser un territorio más pequeño, siempre esas ventajas existen a veces en los territorios más pequeños. ¿Por qué? Porque todo el mundo se conoce. Bueno, va jefe de servicio de justicia, de soporte, tal. Pues bueno, vamos a hacer, nos vamos a reunir. Y se creó esta Barnajus que el gobierno decidió, quizás imprudentemente, implantar en todo el territorio. Ahora lo veremos. Y en el 2022, el 26 de julio, se aprobó la estrategia que yo coordino. Yo estaba entonces en el departamento de interior, no lo pone el currículum, pero bueno, tampoco vamos a... Y me dijeron, oye, ¿no quieres volver a infancia? Y digo, ¿para qué? ¿Para hacer lo mismo? No, para hacer el proyecto Barnajus y digo, eso sí. Y entonces volví y retomamos este proyecto, que no es exclusivo de la creación de las unidades integrales. Por eso se habla de estrategia, porque hará falta prevención, hará falta detección, atención, recuperación. Hará falta otras líneas de investigación o otras líneas de intervención o de formación, pero las unidades integrales, de momento, es uno de los ejes básicos y es lo que estamos implantando ahora en Cataluña. Esta estrategia, en primer lugar, requiere una implicación del gobierno. El otro día, como he dicho, hace un mes y medio estábamos en Canarias y dijeron, ah, todas las comunidades hablarán, a ver, tres minutos. Todo el mundo, evidentemente, respetó los tres minutos. Y a mí me conocían por el tres minutos porque sí. Yo digo, es que es muy fácil. Para implantar la estrategia Barnajus hacen falta tres cosas. No es un proyecto de departamento, es un proyecto de gobierno. Por tanto, o el gobierno está implicado y dice a todos los departamentos, esto se ha de hacer. O yo, como derechos sociales o como justicia, no lo voy a ir a decir a interior lo que tienen que hacer. Digo, sí, sí, bueno, si somos amigos, yo ya te escucho, te tengo mucho cariño, hemos trabajado mucho tiempo juntos, pero tú vete a tu terreno. Entonces, tiene que ser un proyecto de gobierno. Y el gobierno tiene que decir, el gobierno de la comunidad, en este caso Cataluña, decide que esto tira para adelante. Y entonces le dicen a los restos de departamentos, esto nos comprometemos en un plazo a tirarlo adelante. Y después, evidentemente, tiene que haber reuniones de comisiones. La de la comisión directiva, donde están los altos cargos, que deciden, deciden la implantación, deciden los documentos, deciden el proyecto, deciden la hoja de derivación. Y los de la comisión técnica, que estamos los machacas, que somos los que trabajamos para que la comisión directiva decida. Y después, a nivel territorial, aquí falta el Prat del Llobregat, porque lo abriremos en dos o tres meses, cada Barnahus reúne a los diferentes departamentos implicados a nivel territorial para ver a nivel territorial, por ejemplo, a Australia, es que aquí no encontramos un ginecólogo. Bueno, pues, bueno, de momento empezaremos un ginecólogo que pone salud, o sea, de los principios. Entonces, cada departamento, o sea, el principio básico es, la competencia de cada departamento es sagrada. Por tanto, si ha de venir un pediatra, ¿quién lo ha de poner? Salud. Si ha de venir un ginecólogo, ¿quién lo ha de poner? Salud. Si ha de venir un psicólogo clínico, ¿quién lo ha de poner? Salud. Evidentemente, si ha de poner un policial, lo pone el interior. Está claro. Y lo mismo en justicia, es decir, claro, porque si no, la oficina de atención a la víctima, por ejemplo. Claro, tú te miras la ley del Estatuto Básico de la Atención a la Víctima, prácticamente la atención a la víctima es todo. Si tú miras aquella ley, dice, no hace falta más que una oficina de atención a la víctima. Lo que pasa es que es muy difícil que con el desarrollo de recursos que tiene una oficina de atención a la víctima, la víctima haga todo eso. Entonces, nosotros decimos, te respetamos la competencia. Tú formas parte de la Barnajus. Tú puedes venir a la Barnajus a hacer esa función. Veremos cómo lo hacemos, pero tú te respetamos esta función. En Cataluña, el tema forense está dividido entre el Instituto de Medicina Legal, que es, digamos, la parte médica, Autodicara se está reformulando, y la psicología forense, que está en los equipos de asesoramiento penal. Decimos, el equipo de asesoramiento penal, o sea, el otro día discutía, por ejemplo, con un profesional coordinador de una de las Barnajus. Es que yo soy perito, yo soy un experto en periciales. Entonces, digo, bueno, si te quieres ir a hacer la pericial, te apuntas al equipo de asesoramiento técnico penal de jurado, y ahora las periciales. Pero eso le corresponde a justicia. No estamos para crear competencia. Ah, es que como justicia no llega, pues crearemos desde derechos sociales otro equipo. No, no es la idea. No quiero decir que después, evidentemente, nos juntemos y a la final, a lo mejor, pues haya información relevante del equipo psicosocial que se tenga que aportar. Pero la idea es, ¿quién hace la pericial forense? Los equipos de justicia. Y si justicia no tiene equipos suficientes, pues dimensionémonos. ¿Qué ha hecho justicia? Ha aprobado un programa y contratará 44 personales. Por tanto, si a partir de, por ejemplo, del 1 de julio, disponemos de un profesional, han decidido que sea trabajador social, yo ya no lo discutiré, yo, bueno, dejémoslo ahí. De que sea, yo hubiese puesto jurista, porque es lo que nos falta en las Barnajus, sobre todo, porque no tenemos nosotros, la idea es, nosotros no ponemos un jurista. ¿Por qué? Porque la LOPIBI, que se ha hecho referencia aquí, establece el derecho a la asistencia gratuita. Por tanto, un abogado de la administración no es de fiar, el tuyo sí. Y lo que nosotros queremos garantizar es que la víctima tenga derecho. O sea, antes he hablado de que uno de los elementos básicos de los estándares de cualidad es respetar el interés superior del menor. Y estos conceptos jurídicos indeterminados, igual que ahora se habla, por ejemplo, de la diligencia de vida y todo esto, son conceptos muy distintos. Cada uno lo entiende a su manera, ¿no? ¿Qué es el interés superior del menor? Pues que estudien. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y entonces, ¿el interés superior qué es? Y hay una observación que yo siempre recomiendo, que además el ponente fue un español, que fue, supongo, lo conocen a Jorge Cardona, que era catedrático de Derecho Internacional de Valencia, que dice, ¿cuál es el objetivo del derecho superior del menor? En primer lugar, respetar sus derechos. Si la ley le reconoce un derecho a asistencia gratuita, no es lo mismo, con todo el respeto, porque hay mosos igual que hay policías muy bajos, dice, por ejemplo, teníamos un caso de unos extranjeros, ¿no? Que estaban en situación irregular. Claro. Y aparte del miedo de denunciar o no, pues estoy en situación irregular. Y claro, no te preocupes que vendrá una mosa de escuadra del grupo de atención a la víctima. Claro, ¿pero qué ve él? Un policía. Y claro, le dice, no te preocupes, firmo aquí. Entonces, claro, poder decirle a esta familia, no, no, tú tienes derecho, como dice la ley, a una asistencia jurídica gratuita sin necesidad de acreditar, si quieres, desde la Barnajus hemos hecho un convenio con el Consejo de Abogados y activamos, podemos, si no se ha activado por la policía, si no se ha activado por el jurado, desde la Barnajus podemos activar el abogado de oficio para decirle, mira, ahora que ya estás preparada para presentar la denuncia, llamamos al Colegio de Abogados, quedamos con la policía, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, para que veáis los aspectos prácticos y no académicos, ¿cómo una policía puede coger una denuncia en la Barnajus? Pues el problema es muy logístico. ¿Dónde está el ordenador de policía? Entonces, claro, negociamos con policía, que tienen que tener un ordenador portátil maquetado, porque ellos tienen las medidas de seguridad, y me quedan, uy, pues entonces voy a ir muy mal. Pero bueno, hasta donde llegue. Y, pero es que yo pienso que estos aspectos son, o sea, no les estoy explicando nada. Bueno, pero claro, si llevamos un ordenador, necesitamos una caja fuerte. Hemos tenido que comprar una caja fuerte para todas las Barnajus, donde ellos ponen su ordenador, lo cierran, y después cuando tienen que coger, hacer unas diligencias, abren un ordenador, y los nuestros están por ahí, pero porque, claro, conseguir un ordenador de la policía, cinco minutos, bueno, esto es el ámbito normativo, el ámbito normativo, los juzgados yo no lo discutiré, para mí, no es que, o sea, el juez de Canarias es excepcional, y es una excepción, yo no conozco a ninguno igual, con lo cual, extender eso a otros me parece muy difícil, aparte de que no entraremos aquí, porque estamos en un colegio de psicología, de psicólogos, es muy difícil integrar un juzgado especializado con las competencias de los demás, ya pasa un poco en Vido, imagínate, ahora será Vido, ahora será, y por tanto, aquí tienen estos comentarios, lo que sí que, y eso no quiero dejar de decirlo, lo que sí que yo pediría, que es mucho más fácil, una especialización en fiscalía. ¿Por qué? Porque la fiscalía todavía es sala de menores, y sala de menores es de reforma y protección, y la protección está abajo, primero reforma, y después protección, y me parece muy bien que tengamos un fiscal delegado de seguridad vial. Estoy encantado, pero no tenemos un fiscal delegado de violencia sexual contra la infancia, y yo pienso que eso sí, porque además ellos son, actúan en todos los procedimientos y tienen cierto carácter jerárquico. El acuerdo de gobierno, esto está aquí, este es el acuerdo de gobierno que define el servicio. ¿Y por qué lo define el gobierno? Porque no lo puede definir derechos sociales, no lo puede definir justicia, no lo puede definir salud, lo tiene que definir el acuerdo. ¿Qué hace? Aquí tienen el enlace, este acuerdo de gobierno dice, vamos a crear un servicio público, eso es importante. ¿Dónde van? Bueno, no me extenderé más porque tengo solo 5 minutos, y quiero decir alguna cosa más. Bueno, tema menores de 14 años, no diré cifras, pero es un boom. Ya nos lo intuíamos, pero es más del 10%, seguro, de los casos que nos llegan. Y no lo decimos públicamente, lo digo con la poquita pequeña, porque a la que el otro día nos estaban apretando, yo digo, no digáis en prensa datos, porque entonces empezaremos. Es decir, casos de 13, intrafamiliar, en la escuela, no teníamos datos, porque todo eso no se recogía, porque los datos, bueno, esto de la pirámide, esto, bueno, aquí iba a iniciar un debate con Noemí. Por ahí, claro, nosotros también dijimos, bueno, como es un servicio público, lo tenemos que dimensionar, no vamos a hacer listas de espera, ¿no? Porque, claro, podemos montar una barna justa y al día siguiente, boom, va inundada. Claro, nosotros decíamos, bueno, y sobre todo en salud, que son más así planificadores, porque, pues dicen, bueno, tenemos que saber, tenemos que saber qué previsión tenemos. Claro, si vamos al 1,5 en Cataluña, pues nos salían 250.000 casos al año. Esto no es viable. ¿Y qué realidad tenemos? 1.300 denuncias al año. Hay un viaje, ¿no? Después decimos, bueno, el tema de las denuncias, pues otro concepto que también ha salido. Vamos a aplicar a las denuncias del 2015, por coger un año, que estas son el 15%, y por tanto hacemos una previsión. Dice, pues si este es el 15%, el 100% será este. Hasta que no lleguemos a este, esta es una posibilidad, ¿no? Bueno, esto es la pirámide que recoge los datos y que es el fracaso tanto de la justicia como de la reparación, pero que no me da tiempo porque quiero incidir en algún otro aspecto. Si me queda tiempo, tú me dices, si no yo, dos minutos y... El tema de los menores, aquí son datos de justicia juvenil, pero ya digo, menores de 14 no enseño los datos. ¿Y por qué el gobierno de Cataluña decidió, a pesar de que estuviese la prueba de piloto en Tarragona, implantarnos en el resto y no esperar por esto? Porque los índices de detección se incrementaron. Y que por tanto, la línea verde es Tarragona y el resto es el resto de Cataluña. Sí, el resto de Cataluña. Claro, si estamos detectando el triple, esto quiere decir que las otras zonas estamos dejando de intervenir en muchísimos casos. Estos son datos del sistema de protección y estos son datos de denuncias del Ministerio de Interior. Evidentemente no podemos determinar una causalidad, solo una correlación. Es decir, hay una correlación entre existencia de Barnajús, que el único sitio que en el 2022 existía era Tarragona, y la tasa, estos son tasas, evidentemente si no Barcelona se lo comía todo, tasas de denuncias. Y por tanto, hicimos una estimación para dimensionamiento. Y dijimos, bueno, vamos a pagar la tasa de Tarragona al resto de territorios. Y tenemos una previsión de decir, pues bueno, de los 1.300, que es el máximo que tenemos, porque los datos de salud eran diferentes, los sistemas de protección eran diferentes. Calculamos que, pues trabajamos sobre la hipótesis de que el primer año que funcionamos plenamente, porque algunas han empezado en enero, otras en febrero, pues llegaremos a los 3.600 casos. Y esta es nuestra hipótesis de trabajo para intentar dimensionar el servicio que en principio pues era. Estábamos trabajando así, no diré más, ya entiendo que todos conocen el cuento y cada uno se puede haber representado, el juez en un lado y el psicólogo en otro. Por ejemplo, la idea es esta, como una sola puerta, un solo techo. Y lo que digo, dos paradigmas, de la coordinación a la integración y de la liberación al protagonismo. Eso es lo que yo siempre cuando iba con los equipos sociales base y el EAYA, los equipos especializados, decían, bueno, pero el caso de quién es. Dicen, no, el caso es de todos. Ahora el protagonismo lo tiene el equipo especializado, pero servicios sociales, no, no, tú sigues ahí. Y entonces es cómo estamos trabajando. Y cómo trabajamos, y me saltaré, bueno, este es el acuerdo que pone todos los profesionales, es decir, nosotros desde Derechos Sociales hemos puesto 30 funcionarios de manera directa por el departamento y 60 profesionales por las entidades para desplegar el proyecto. Salud está contratando médicos porque los equipos funcionales de expertos no eran suficientes, porque claro, que tengas uno allí en San John de Déu, en Esplugas del Llobregat, y el de Terrassa, que tiene que ir hasta allí. Pues no, en cada Barnajus están poniendo pediatras, psicólogos clínicos, ginecólogos. Justicia se dimensiona, como he dicho, en 44 profesionales. Un profesional por Barnajus de la Oficina de Atención a la Víctima, dos del equipo de asesoramiento forense, los forenses forman parte, los médicos forenses forman parte y están implicados en la Barnajus. Interior, el referente, aquí tenemos unas discusiones que no me darán tiempo de... Y esta es la idea, la complejidad. De lo simple, de Islandia, todos los psicólogos los pone infancia, y como no hay nada y no hay un espacio, aquí nosotros tenemos que encajarnos. Evidentemente tenemos que encajar a los profesionales de justicia, de derechos sociales, de salud, porque si yo contrato un pediatra, ya estamos. No es salud. Y este pediatra es el salud, lo pone salud, es su competencia y se coordinará con los pediatras. Tanto del hospital, por ejemplo, en Gerona, tenemos la suerte que tenemos dos pediatras. Uno que es el que atenderían urgencias y otro que es de primaria. Y por tanto, ¿y cómo trabajamos en los casos? ¿Por qué el sistema de protección? Bueno, estas son las fotos que... Bueno, la diferencia. Perdón, perdón. No, es que este sería el mapa, es la realidad actual, excepto el Prat del Llobregat. También otra dificultad, no es por ponerles problemas, pero cada uno tiene su organización territorial. Las audiencias provinciales no coinciden con las regiones policiales, las regiones sanitarias van por su lado, las comarcas. Nosotros lo hemos desarrollado por vagarías, por ejemplo, y hemos pactado con las audiencias provinciales que, por ejemplo, si yo estoy en Pucherdá, que es allí en la Cerdaña, pues la audiencia provincial es la de Gerona, pero está más cerca a la Seudurgey. Por tanto, porque uno de los principios básicos es, nosotros atendemos, pum, por residencia. Por tanto, donde vive la víctima la atendemos y hará la prueba allí, con independencia de que los hechos han pasado en la Costa Brava. Si vive en Tarragona, es Tarragona. Eso diferencia y aumenta la complejidad respecto a policía, que va por el lugar de los hechos y respecto a juzgado igual. También atendemos, sin denuncia, personas víctimas en el extranjero y con sentencia absolutoria. Nosotros lo que hacemos es ponemos el caso en el medio, estamos todos, ¿qué es la necesidad? La denuncia, el proceso penal, lo que sea. Eso no altera los casos. Bueno, me lo salto al sistema de información, que también es muy interesante, porque si no hay un sistema de información bueno y compartido, trabajamos, o sea, el Mossu y yo, bueno, la policía, quiero decir en este caso, vemos la información en el mismo momento cuando entra un caso a la Barnajus. Igual que el de educación, el referente. Bueno, este es el sistema. Tenemos un sistema, afortunadamente, que nos costó mucho implantar, porque los sistemas de información están informados. Estos serían los procesos básicos, porque nosotros atendemos, con independencia, si hay denuncias, si no hay denuncias, si hay revelación, no hay revelación, y cómo esté el proceso judicial. Estos son los procesos básicos. Simplemente destacar que si el caso es agudo, va al hospital. Eso no nos lo saltamos, porque, claro, evidentemente las Barnajus abren de 9 a 19, pero si hay un caso agudo, pues ese va al hospital, se hace la exploración conjunta, médico forense, y se hace el comunicado judicial, y el lunes siguiente, pues lo abordamos desde la Barnajus, aunque son los mínimos. El proceso de entrada, tenemos, evidentemente, la función de asesoramiento, y en el proceso de entrada, ¿por qué es el sistema de protección? Porque lo primero es protegerlo. Por tanto, la puerta de entrada es un funcional del sistema de protección que, en primer lugar, comprueba el sistema de información, que tenemos muchísima información, está sola la BDEL, comprueba las necesidades de protección y decide si hace falta una medida o instala alguna medida de protección, y después deriva a la Barnajus. ¿Y qué hacemos en la Barnajus inmediatamente? Hacemos una reunión semanal, pero también puede ser urgente, y nos reunimos todos. Y, por tanto, el caso ha entrado, por ejemplo, a veces nos entra un caso, y ya estoy, ¿eh? Esto es lo que sí que quería explicar, porque pienso que es importante la diferencia. Es decir, entra un caso y tengo al forense, al policía, tal, y a veces nos llega un caso con dos folios o tres de salud. Imaginemos de salud. Y la pregunta es, ¿hay denuncia? A lo mejor dicen, sí, hay denuncia, porque el padre dice que la va a poner. En la reunión estamos, sí vino, pero no la puso. Bueno, pues esa información es muy relevante. Salud. Bueno, no tenemos información, pero tuvo un ingreso hospitalario por un trastorno alimentario. Ah, esa información es muy relevante. Escuela. La escuela, todo bien, es una información muy relevante. Y al revés, la inversa. No está escolarizada, el septismo, han detectado problemas de conducta. Es decir, hacemos una reunión de integración que les decimos y allí cada uno que ha tenido previamente acceso al caso dice, desde el interior, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Hay denuncia? Sí. Vale, hay denuncia. ¿Juzgado que he tocado? Este. Es una información relevantísima. No, no hay denuncia. Bueno, pues a ver, miraremos el caso y si hay que correr para la denuncia, correremos. Y si no hay que correr, pues no correremos. Porque las pisas en estos casos casi siempre son contraproducentes. Y lo mismo con todos los departamentos. Y bueno, aquí esta es la hoja de derivación, que es un problema porque ha sido un Frankenstein montado con los diferentes departamentos y después cada uno tiene su visión, ¿no? Es que estáis preguntando si hay penetración o no. Claro, si pones algún pediatra, como los pediatras van por protocolo, pues lo preguntará. Bueno, tenemos que poner bien grande. No explorar. No explorar. Simplemente la información que tú tengas. Si ella te ha dicho espontáneamente que ha habido una penetración, pues la pones. Si no la tienes, no lo pones. Porque, bueno, estos son los procesos básicos, que además la idea no es una puerta que vas pasando por puertas. Y tenemos discusiones, ¿no? Porque, claro, los de salud están trabajando. Dicen, no, es que el protocolo dice que primero tiene que haber una acogida, la psicóloga social, el equipo psicoficial. Dicen, no, no, pero si hemos decidido que la necesidad es terapéutica, en la acogida participas tú, que eres el psicólogo clínico, porque se te tiene que vincular a ti. Es decir, es trabajar en base a la necesidad. Y los procesos existen porque son las funciones que todas las instituciones que nos integramos, pues formamos parte de ahí. Y ya está. Bueno, había mucho de esto, tal. Y, eh, 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 bueno, 12 barra just, tenemos al día de hoy. 90 profesionales nosotros, 44, y esperamos que funcionen. Muchas gracias y estén muy contentos, si lo deseamos. ¿Qué hacemos con las preguntas? Yo, te quería preguntar, no me ha quedado claro, eh, que cuando has hablado de los menores de 14 años, es que tú has pasado así muy rápido y no me he quedado claro cuál era el mensaje. El mensaje es que tenemos un problema. Es decir, el mensaje es que no teníamos datos. Nosotros teníamos un programa que llamamos Educando la Responsabilidad desde el 2012 para intervenir en los casos de inimputables, ¿no? Entonces teníamos datos respecto a los agresores, pero eran limitados, porque a veces no llegaba denuncia, se desincentiva la denuncia, porque te vas a poner una denuncia, no va a servir de nada. Entonces hay como una nebulosa, ¿no? No sabíamos cuál era el volumen. Claro, a la que abres la puerta, y la idea básica es puerta única, ¿no se lo he dicho? Es decir, la idea es, no es que sea un servicio, puedes ir aquí o puede ser un servicio de donas, no. La puerta es esta, que después está siendo atendido por un servicio, ahora me estoy yendo, pero de nuevo vuelvo, ¿eh? Servicio de violencia masquista, de machista, perfecto. Sumamos, nosotros no haremos la terapia, la harás tú, y tú vendrás a la reunión. Y si quieres, puedes venir a la barnajus. Todos sumamos, igual que sea un psicólogo privado y está vinculado, o está en salud mental incovenible, es decir, aquí no estamos para decir, no, yo soy el pediatra, institución total, y por tanto, no, no, si está vinculado al pediatra de territorio. Y ahora volviendo a los de 14 años, como tenemos esa fuente, lo primero que nos permitirá es conocer la realidad mejor. Y ahora estamos conociendo mejor la realidad de los menores de 14 años, que solo digo que es superior al 10% de los casos que nos están llegando. No sé si me he explicado. ¿Hay algo en el chat? En el chat sí, preguntan que por qué justificas continuar utilizando el término, el término abuso sexual frente a agresión sexual, que es lo que recogía ahora la ley. Bueno, pues he utilizado una argumentación de Chef de Schindler de este año. Es decir, quizá también porque tengo una edad, entonces tengo una resistencia al cambio. Puede ser, ahora no quiero, ahora yo tampoco decir, es decir, esta argumentación no es mía. Pero existe esa discusión. Es decir, al igual que yo en la violencia sexual, cuando se dice solo hay el consentimiento expreso, yo la entiendo en una persona adulta. Cuando estás hablando de personas, sobre todo de primera infancia, es que es una situación, yo entiendo diferente, que puede tener un nombre diferente. Para mí me es igual. Yo pongo que estamos utilizando los dos y la argumentación no es mía, es de Sergio de Schindler y aquí pongo la referencia. Por otro lado comentan que en Madrid salió la licitación hacia una empresa privada y que está habiendo muchas quejas al respecto. Y por último comentan el caso de Granada, que tienen un avance hacia Barnacus y que está funcionando por ahora muy bien. Me alegro. Por aquí no hay nada más. Me alegro. Me alegro. Me alegro.